Yo soy Rosy Viguera de Globovisión y le mando un saludo, un beso enorme, un abrazo con muchísimo cariño a toda la gente que sigue en Carta. Hola, soy Elizabeth Mosquera, Miss International 2010-2011 y le envío un saludo caluroso a todas las personas que leen revistas en Carta. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yvian Sarco, Miss Venezuela Mundo 2010. Le envío un inmenso beso, abrazo a todas las personas que leen y, bueno, por supuesto, que sigan leyendo revistas en Carta. Un beso. Hola, soy Yissel Reyes, la profesora de Pasarela de Venezuela y un saludo a la revista en Carta. Buenas, yo soy Omer Tosa, un saludo cordial para la revista en Carta. Hola, ¿qué tal? Les habla Noche Huet, un saludo para la revista en Carta. Un beso por ustedes, los quiero mucho. Hola, queridos amigos, les habla su pana de siempre, Oman Aray, esto es para la revista en Carta. Por favor, apoyen, apoyen, apoyen al talento venezolano. Gracias. Hola, soy Josué Villahueva y les envío un saludo a Revista en Carta. Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Johan y les quiero enviar un gran saludo a toda la gente y todo el equipo de Revista en Carta. Para mí es un gran placer poder saludarlos. Un besito. Hola amigos, yo soy Iván Dumont, fotógrafo oficial del Miss Venezuela y esto es un saludo para la gente de la revista en Carta. No se la pierdan. ¡Gracias!